El listado, que se basa en una tasa de 187 homicidios por cada mil habitantes, ubicó a Medellín en el puesto número 35 de ese escalafón, pero a Cali en el cuarto, a Palmira en el 11, a Santa Marta en el 32, a Cúcuta en el 33 y a Pereira en el 34. Y aunque según analistas el proceso de la reducción de la violencia en el país es más exitoso en Medellín en comparación con otras ciudades, los habitantes de la capital antioqueña tienen opiniones encontradas frente a la realidad que perciben. Ha mejorado mucho, cada día, cada año es más seguridad, más policía, más el tránsito, todo más estricto. Muy mal, muy mal porque es que la misma autoridad es muy corrupta. Muy preocupado, con mucha preocupación porque vemos día a día que hay muchos actos de violencia, de robos, atracos en las calles. Al parecer, los 37 días que Medellín tuvo sin homicidios durante el 2013 y el aumento del número de policías hasta llegar a casi 8 mil han contribuido a mejorar la seguridad en la ciudad. Sin embargo, expertos consideran que en la actualidad existe una crisis institucional frente a ese tema. No es tan poco muy halagador seguir formando parte de las ciudades más peligrosas del mundo. Lo que pasa es que hoy en día lo que se está viviendo es un fenómeno de criminalidad emergente que pone en jaque los estados y las administraciones locales de las ciudades. San Pedro, Sula, Honduras, Caracas, Venezuela y Acapulco, México son las ciudades que ocupan los primeros tres lugares del listado.